Bueno, acabo de llegar a lo que aparenta ser el hotel. Tiene un avión delante en el jardín y nada, ahí está la piscina cubierta y demás. Hostia, cargadores de Tesla, tú. Qué guapo, ¿no? No veas. Nada, voy a ver si me dan una habitación. Se me olvidó hacer la reserva para esta noche. Tengo hotel a partir del sábado, que es mañana, cuando llega mi señorita. Así que nada, cojo una habitación, relajo un rato y esta tarde iré tranquilamente a Ámsterdam a ver qué tal está la ciudad. Iba a empezar este vlog diciendo que recientemente he estado viviendo una serie de cosas que conllevan tener una relación y que no me lo habían advertido. Pero la realidad es que a todos nos lo han advertido y nos lo han dicho por activa y por pasiva todo sobre la vida. Hemos escuchado mil refranes, nuestros padres nos lo han dicho prácticamente todo. La cuestión es cuánto hemos escuchado sobre todo esto que nos han dicho y advertido y cuánto hemos tratado de entender. Creo que realmente poco, porque cuando estamos enamorados nos la suda cualquier tipo de advertencia y preferimos seguir con esa sensación de cosquillez, con esas mariposas en el estómago. Creemos que es mejor pegarse la hostia que privarse de esa sensación de cosquilleo a todas horas. Y ese poco entendimiento de lo que nos han dicho y advertido no ha sido el suficientemente poco. Idealmente cuando entramos en esa sensación de enamoramiento y de ceguera deberíamos saberlo absolutamente todo al respecto. Es decir, deberíamos saber cómo gestionar cada una de las sensaciones que se nos van a producir y cada una de las situaciones que vamos a estar viviendo. La otra opción es no saber nada, porque de esta forma cuando te equivoques podrás decir que no lo sabías y de esta forma ni te juzgarás ni podrás culpar por lo que sea que hayas hecho. Equivocarse, culparse, juzgarse... ¡Guau! Luis, es que no te permites ni siquiera equivocarte en el más mínimo detalle. Oye, lo llevas haciendo desde hace 12 años y sí, me estoy diciendo a ti, es decir, a mí, a mi futuro y yo, cuando sea que esté viendo esto en el futuro, para que pueda aprender algo de esto y no tenga que tropezarse por la misma piedra y el mismo obstáculo cada vez, como lo lleva haciendo estas últimas nueve semanas. Las relaciones no son ni fáciles ni difíciles como nos hacen entender. Y ahí está el problema, no en lo fácil, no en lo difícil, sino en el entender, en aquello que nosotros entendemos por relación. Bueno, ha llegado el momento de dejar la suite. Estaba aquí revisando unas últimas cosillas y voy a hacer el check-out. La verdad es que ha sido un lujo poder descansar y recargar pilas a muerte con mi señorita y, nada, con ganas de ver qué me depara. Justo ayer me mandó un mensaje el abogado, gestor, no sé cómo llamarlo, que me está ayudando con todo el tema de impuestos. Parece ser que no me voy a poder quedar un mes aquí en Ámsterdam como pensaba que me quedaría, así que ahora que tenía que coger el Airbnb con el tiempo que tenía esta mañana, no lo voy a hacer porque tal vez mañana me tengo que ir volando a Malta antes de que empiece la segunda mitad del año, el día 1 de julio. Así que, nada, voy a hacer un poquito la maleta que tengo esto hecho un lío y veré qué hago. La verdad, dejo la habitación y no sé si puedo cogerme un Airbnb para lo que queda de mes, si cogerme un Airbnb para unos días, si cogerme una habitación de hotel para solamente un día porque mañana vuelo a Malta. No sé qué voy a hacer, pero nada, os cuento cuando sepa algo más. Mira, te he estado preguntando a ciertas personas cercanas y no tan cercanas también qué es una relación de pareja para ellos en menos de una o dos frases y me han respondido cosas como una persona que te hace sentir bien. Sentir bien. Una persona con la que compartirlo todo, compartirlo todo. Te voy diciendo las cosas con las que yo me voy quedando. Una persona que debería de ayudarte en las cosas que a ti te parezcan importante y debe ser supportive. Ayudarte, lo de supportive es respaldarte. Conexión con una persona que te haga sentir increíble y que no sea una rayada constante, que fluya. Sentirte increíble, que fluya. Una definición que entiendo como parecida a la definición que yo tenía era una persona que está ahí para cuando la necesitas y está dispuesta a sacrificarse. Bien, no digo que ninguna de estas definiciones sea ni correcta ni incorrecta porque son definiciones muy cortas que dan lugar a un montón de interpretaciones y pues con lo cual sería difícil encontrar una respuesta correcta. Ahora, si te das cuenta, todas estas definiciones que te acabo de dar son extremadamente polarizadas, son extremadamente egoístas, son extremadamente unidireccionales y son definiciones que miran por ti. Una persona que debería ayudarte. Una persona con la que compartir todo contigo. Una persona que te hace sentir bien a ti. Muy unidireccionales. Y desafortunadamente, o afortunadamente como lo mires, yo tenía, como te digo, una definición súper parecida de relación y eso pues me ha estado causando cierta volatilidad emocional. Podemos dejarlo así. Ahora, quiero compartir contigo un par de definiciones que me convencen un poquito más. Como por ejemplo, una relación es estar con una persona con la que siendo vosotros mismos os haga crecer. Intuyo la relación. Y no lo contrario. Tener un proyecto de vida en común y remar hacia la misma dirección. Una relación es una pareja en la que conectas emocionalmente, espiritualmente y físicamente mientras os amáis mutuamente y ayudáis a crecer. Bien, para definir estas tres definiciones que me convencen un poquito más, voy a utilizar lo que entiendo yo por las otras definiciones que te he dado al principio. Empezando por la de una relación es estar con una persona con la que siendo vosotros mismos os haga crecer. ¿Qué es crecer? ¿Cómo definirías crecer? Diría yo que crecer es expandir. Ahora, ¿crees que se puede crecer? ¿Crees que se puede uno expandir si todo lo que haces es sentirte bien con tu pareja? ¿Crees que en el estado de comodidad y de perfección actual uno puede crecer? Porque la gran mayoría de definiciones que me han dado de relación tienen que ver con la palabra crecer o ir hacia algo más allá de donde estás ahora. Y mi pregunta para ti es, ¿crees que se puede crecer con una persona que te hace sentir bien el 100% del tiempo? En serio, piensa en lo que te he dicho de que las definiciones del principio son egoístas, porque si tú el 100% del tiempo le haces sentir bien a la otra persona, lo puedo aceptar. Pero es que dudo que tú el 100% del tiempo le hagas sentir bien, con lo cual no puedes esperar que la otra persona te haga a ti sentir bien el 100% del tiempo. ¡Qué bien! Ahora está saliendo el solecito. Vamos con la otra. Tener un proyecto de vida en común y remar hacia la misma dirección. Pregunto, ¿en común implica compartirlo todo con tu pareja? Es decir, ¿vas a compartirlo todo con ella el 100% del tiempo? Remar en la misma dirección implica estar ahí siempre en lo bueno y en lo malo, que es una de las definiciones que no me convencía. Eso es remar en la misma dirección. Dime, ¿quieres que tu pareja esté ahí siempre por y para ti? ¿Quieres que esté respaldándote siempre el 100% del tiempo? Porque esto es lo que yo entiendo de estas definiciones cortas que he recibido, ¿no? Y claro, mi pregunta para ti es la misma. ¿Vas a estar tú en lo bueno y en lo malo en las siete áreas de la vida para esta persona? Es decir, ¿la vas a ayudar mentalmente, la vas a ayudar financieramente, la vas a ayudar en su vocación, la vas a ayudar en su familia, la vas a ayudar en sus relaciones, la vas a ayudar en su impacto social o en su entorno, la vas a ayudar con su físico, con su espiritualidad? Dime, ¿cómo tú vas a estar el 100% del tiempo en lo bueno y en lo malo en cada una de las áreas de la vida? Porque si lo vas a estar, perfecto. Entonces puedes demandar que tu pareja haga exactamente lo mismo contigo. Mira esta definición que me ha dado mi hermano, que de hecho es la que más me gusta. Una pareja es pasión y estima, respeto y comprensión, adaptación y conformación, todo junto trayéndote diversión y tristeza, locura y sexo, compañía y familia. Bastante completa, ¿no? Veamos qué inconvenientes pueden surgir de tener una definición de relación incorrecta. Mira, mi definición de relación hasta hace no mucho era la siguiente. Una pareja es una persona que te ayuda a conseguir lo que tú quieres, mientras tú la ayudas a ella a conseguir lo que ella quiere. Ahora, esta definición no es tan egoísta como las que hemos visto al principio, porque obviamente tiene la parte recíproca, ella a mí y yo a ella, en términos de ayudar y de contribuir y demás. Pero quiero pensar que las otras definiciones que a mí me parecían egoístas, para las personas que me las han dado en caso de debatirlo, pues me dirían que esto es mutuo, ¿no? ¿Qué ocurre entonces cuando tu pareja te está ayudando, pero no te está ayudando de la forma que tú quieres que te ayude? Es decir, se suele decir, haz para otros lo que quisieras que hicieran para ti. Bien, puede que tú la estés ayudando a ella de la forma que tú percibes que es la más idónea, pero que ella no te esté a ti ayudando de la forma que tú percibes que es la más idónea. Te lo diré, pues, básicamente porque a mí recientemente me ha pasado. Lo que sucede es que cuando no percibes ese intercambio justo, lo que haces es culparla, pasarle toda la responsabilidad, la castigas mentalmente, obviamente, diciéndoselo, y además la juzgas. Y por si no lo sabías, juzgar, juzgar significa señalar algo, pues, que tú estás percibiendo como erróneo, podemos decir. Y en el momento de señalar, lo que estás haciendo es señalarte a ti tres veces más de lo que estás señalando en el otro. Con lo cual, en el momento de tú estar señalando algo que no te gusta, lo que estás haciendo es decirte a ti mismo que no eres consciente de que esto que no te gusta en el otro, tú también lo posees. Entonces, se dice que en las relaciones hay altibajos, montañas emocionales, y eso no puede evitarse ni puede nadie negarlo. Es imposible que en una relación todo sea del color de las rosas el 100% del tiempo. Los altibajos van a estar. Pero lo que sucede si quieres que perdure la relación es que, como bien dice mi hermano, debes respetar, comprender, adaptarte y conformarse. ¿Conformarse en qué sentido? Bien, como te decía, en cada una de esas definiciones de relación de pareja que yo percibo como un poquito egoístas, porque son más unidireccionales que bidireccionales y recíprocas, lo que sucede es que en ellas, en parte de la definición, lo que tú interpretas, puede ser lo que tú percibes correcto en una de las situaciones que puede suponer la pareja. Claro, y puede, o bueno, puede no, realmente es real, lo que sucede es que cada una de estas percepciones de lo que debe o no debe ser lo correcto sean distintas tanto para ti como para ella. Entonces, antes de juzgar a tu pareja señalándola en base a tus valores, a tus prioridades, a tus principios, deberías analizar cuáles son los suyos, porque esto que tú estás señalando que no te gusta, esto que esta persona está haciendo, según sus valores, sus principios y sus prioridades, sí debe ser lo correcto, porque si no, quiero pensar que no lo estaría haciendo. Así que debes saber que no hay forma de que puedas ponerte en la piel de otro si estás utilizando tu modelo de pensamiento, tu modelo de sentirte, con tus valores, prioridades y principios. Pues nada, súper mega cambio de planes, son las 006, ya estamos a día 1 de julio, empieza la segunda mitad del año, y la reserva está confirmada para ir a Malta. Así que cambio de planes por completo, me voy a dormir 5 horas, me voy a un sitio al que siempre he querido ir y que nunca he sabido por qué, y ahora me voy tampoco sin saber por qué. Me ha llamado el gestor que me está llevando todo el tema de impuestos y me dice, tú, mañana, día 1 de julio, antes de que pases 183 días en no sé qué país, pues tienes que ir a tal sitio para poder pasar 183 días en ese país. No sé, unas historias de impuestos que aún no estoy entendiendo. La cuestión es que me voy. Muy buenas noches. Yo, por ejemplo, cuando juzgo el compromiso que ella tiene o el compromiso que yo tengo en la relación, lo hago desde mis valores y mis pensamientos y mis sentimientos, con lo cual es obvio que en base a mí yo tenga más compromiso que ella, porque si yo tengo claro cuál es el modo de servirla a ella, es decir, si yo tengo una definición de pareja recíproca y yo estoy tratando de cumplir mi parte, claro, estoy cumpliendo mi parte, efectivamente tengo compromiso, pero tengo compromiso para mí en base a mi definición de pareja. Pero perfectamente puede que ella no piense lo mismo, desde luego puede que no lo piense, porque cada uno tiene una serie de definiciones, de creencias y de paradigmas. Ahora, lo que yo juzgo en ella como una acción de no compromiso, de no estar comprometida en la relación, puede que tenga un valor bastante superior que yo no esté siendo capaz de ver, es decir, puede que esta acción de no compromiso para mí sea una acción de compromiso para ella, con lo cual para ella sí tiene mucho valor, y de hecho también lo tiene para mí, pero lo que sucede es que yo no estoy siendo capaz de verlo. Te pondré un ejemplo bastante común en alguna relación que recientemente he visto de algún amigo mío. Una parte, que la llamaremos A, juzga a la otra parte, que la llamaremos B, por no pasar suficiente tiempo con ella, es decir, la señala y le dice es que no pasas el suficiente tiempo conmigo. Esto es entendible si los valores, principios y prioridades de A son pasar tiempo con B. Es perfectamente entendible. Ahora, los valores de B son distintos, tal vez B tiene valores en la independencia, en la desconexión, en la solitud, entonces puede perfectamente que decida alejarse ligeramente de A para poder, cuando se vuelva a juntar con A, por la noche, al día siguiente o cuando sea, compartir momentos de más calidad, porque individualmente B ha desconectado y ha estado recargando pilas para volver a juntarse con A. Si la definición de pareja para A es una de las definiciones que hemos visto hace un rato, como por ejemplo apoyarse y respaldarse, ser supportive el 100% del tiempo, esto lo que significa es estar juntos todo el día, uno para el otro, en lo bueno y en lo malo, con lo cual percibirá este A, con esta definición de pareja, que B no es una buena pareja, porque ha estado haciendo la suya para no agobiarse de estar todo el día con A. Sin embargo, en el caso de B, lo que percibirá es que A no es la buena pareja, porque está todo el día encima de B y no le da su espacio y su desconexión, que son las prioridades, valores y principios que tiene B. Entonces mi pregunta es, ¿cómo coño se hace todo esto? Porque si las definiciones son ligeramente distintas y se dice que uno debe ser el mismo y que el otro no debe tratar de cambiar la otra parte, de hecho esta es una de las definiciones más comunes que me habéis mandado por Instagram, que uno debe ser el mismo, y de hecho yo lo comparto porque yo siendo yo mismo, con mi pareja actualmente, he sido más feliz que nunca en mi vida. Pero claro, ¿cómo es sostenible esto a largo plazo si hay ese conflicto de definiciones, de valores y de prioridades entre ambas partes? Yo la verdad no tengo ni idea, y por eso estoy llevando la paciencia de mi señorita por las nubes, quiero pensar, como mínimo. Nada, decirte que si te ha hecho reflexionar lo más mínimo, déjamelo en los comentarios. Quisiera encontrar respuestas a todas estas preguntas que constantemente me estoy haciendo, no solo en el nivel de relaciones, que esto es lo que últimamente me ha pegado más fuerte por el tema del enamoramiento, pero en cualquier otra área de la vida, ¿vale? Estaré encantado de leerte, déjamelo en los comentarios. Si aún no estás suscrito, suscríbete, porque voy a tratar de hacer más vídeos documentando todos mis aprendizajes con el objetivo de aportarte valor, facilitarte a ti las cosas, ya seas el que me estás viendo o ya sea a mi futuro yo, que sé que estará viendo estos vídeos con muchísimo orgullo y también comprometido en seguir aprendiendo. Y nada, si aún no lo has hecho también, después de suscribirte, activa la campanita para que se te pueda avisar del próximo vídeo si es que lo hago con la construcción sobre la base de conocimientos de este vídeo y añadiendo todos los comentarios que hayáis dejado por aquí debajo. Nada, sin más, un saludo y hasta el próximo vídeo.